You know, Robert Hunter Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso parados Me parece a disfrutar de una noche inolvidable Atención, Antoni Un llamado por favor, si no será despedido Lo he escuchado con fuerza, a ver, ¿cómo están mis amigos? Nos te escucha más fuerte, ¿cómo están? Damas y caballeros, así inicia el show de tu amigo, el payaso Puerquita Dale volumen por favor, mi amigo Los aplausos Palmas, 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 palmas Arriba las palmas Oye, qué triste, Puerquita Por este lado Ok, así comienza el show de tu amigo Puerquita Pero con aplausos Palmas, palmas, palmas Hoy vamos a dar premios Sorpresa A mis amigos que aplaudan Más fuerte Eso Palmas Y por este lado Por este lado Por este lado Una bulla Lo he escuchado Oye, parece que me han venido los amigos Por este lado Un grito Mira las chicas sin ganas A ver, por este lado Va, va, va Eso, mi amiga Mira, como aplaude Agarra, mi amor Hoy tenemos Montes Y yo pregunto a mis amigos A ver, ¿cómo están? Bien Más fuerte ¿Cómo están? Bien Ok Vamos a dar premios Pero cuando el público aplaude El mayor estímulo para un artista Son los aplausos ¿Ok? Así que yo quiero escuchar Las palmas de todo este hermoso público Con alegría A ver, vamos a ver Por este lado A ver, vamos Eso Por este lado Quiero escucharlos con fuerza ¿Ok? Amigo, ¿qué hace acá? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Esto es un saludo de amistad Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Si tú estás feliz Tú tienes que aplaudir Sí, caballero ¿Y usted? Aplauda ¿Es su bebé chabuelo? Aplausos Si tú estás feliz Todos a aplaudir Si tú estás feliz Todos a zapatear Eso Si tú estás Amigo, aplode zapatear Aplausos Aplausos Triste Triste lo veo Sácate la mano de ahí, por favor Déjalo volar ¿Ya? A ver Si tú estás feliz Si tú estás feliz Si tú estás feliz Todos a gritar Si tú estás feliz Todos a gritar Si en verdad Estás contento Tu sonrisa La señora se ríe con su boca Mira A gritar Ok A ver Vamos a ver Yo pregunto A ver ¿Qué estamos celebrando? ¿Para qué me han invitado? Yo pregunto a todos mis amigos ¿Eh? A ver Vamos a preguntarle tú mamita Que tienes cara de chismochita ¿Qué estamos celebrando? Oye Pero tienen que responder con fuerza ¿Ok? Yo le pregunto a mi amiguita ¿Qué estamos celebrando El día de hoy? Baby shower Muy bien Fuerte ¿Cómo se llama? Bebeza Pero no escucho con fuerza ¿Cómo se llama la baby shower Bebeza Mira señora Margo me vea El payaso no me hace reír País bienvenido Me falta choquita Amigo aplauda por favor A ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama la baby shower Bebeza Mi amiga se llama Bebeza ¿Y cómo se llama mi amigo? Que gracias a él Todos estamos reunidos acá Bebeza ¿Cómo se llama? Bebeza Ok Vamos a hacer primeramente La presentación Primeramente va a venir Mi amiguita Ya que ¿Cuántos mesesitos mi amor? Ocho Wow En cualquier momento Ya va a dar a foco ¿Verdad? Es igual Foco, luz Es lo mismo A ver Mamita Usted va a venir modelando Por favor Ya Para que esto quede grabado Por las cámaras de televisión Mi amiga Como está embarazada Viene modelando Y mi amigo ¿Cómo viene? No he escuchado Mi amigo ¿Cómo viene? Por favor Vamos a hacer el ingreso A la reina Y la recibimos Con fuertes aplausos Con el grito del público Ella lo hace Así Con Aplausos Palmas 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 Vamos A alegría Y así llega la hermosa Modelo de Vamos mi amor Vamos Sensual Por este lado Por este lado Estamos en la pasarela Señora Wow Chicos Una silbadita para ella Lo he escuchado Señores Cuando digo una silbadita Todos sirven Por favor Ya Caballero ¿Tú puedes hacerlo mejor? ¿Sí amigo? Oye el amigo Lo veo triste Por Dios Caballero Usted va a salir de allá Pero Bailar Señores Porque llega el momento De presentar A mi amigo ¿Cómo se llama mi amigo? Ya No he escuchado ¿Cómo se llama? Ya Ok Señora ¿Qué música le ponemos? Ok Así ingresa Bailando Con palmas Arriba Vamos caballero Palmas Palmas Eso Vamos chicas ¡Humbrito! Al centro Al centro La vueltita La vueltita Vamos zapatea Aplausos Aplausos Vamos amigos La ameralda Me ha colocado todo Ya vamos a bailar La vueltita Amigo aplaude Así lo veo Y un grito Para el papito Para esta hermosa Parejita Oye que hermoso Por Dios Cada vez que yo Dime un baby cháwe Me emociono Amigo Presta atención Que después vamos a tomar Examen oral ¿Ya? ¿Qué conversas con mi amigo? Ni venga llegado A que no dan la comida Espérate pues amigo Señores Vamos a escuchar Primeramente Las palabritas De mis amiguitos De bienvenida ¿Ok? ¿Cómo se sienten El día de hoy En este hermoso Baby cháwe? Así que por favor Vamos a escuchar Yo creo que Están Muy emocionados ¿Verdad? Va a ser mamita Primeriza O ya tiene otro bebé Si cree ella O sea Va a ser tu primer bebé ¿Cómo se llama Tu primer bebé? ¿Cómo le vas a poner? Chloe ¿Cómo? Chloe Chloe ¿Pero todos? ¿Cómo? Chloe Chloe Wow Qué hermoso nombre Aplausos para Chloe Aplausos Que ya dentro de poco tiempo Ya van a ser Y todos los vamos a conocer A mi amigo Chloe Caballero ¿Estás nervioso? Estoy feliz Ah, estás feliz Qué lindo Eh, ¿primera vez en televisión? El directo El directo, sí Mira, él se la cree Que va a salir por STV ¿Ah? Él se la cree No, hijo Tú vas a salir por Lima ¿Ya? Por el canal ATV Donde nadie es TV ¿Ya papito? A continuación Vamos a escuchar Las palabritas De esta hermosa parejita ¿Ok? Así que por favor Vamos a guardar silencio En especial a los niños Porque es un momento Muy lindo Cuando los papitos Expresan Los sentimientos Tranquilo, por favor ¿Ya? No te vayas a morir hoy día Por favor Aquí el público te ama ¿Ok? Así que primeramente Vamos a darle Las palabritas ¿A qué le damos? Primeramente ¿Las damas o los caballeros? A los caballeros A las damitas ¿Ya? Por favor Mamita Si es posible llora Eso da reír ¿Ya? Primeramente Quiero agradecer a Dios Muchas gracias A todos Por acompañarme En este momento Y estoy muy feliz Gracias ¿Estás emocionada mi amor? Sí El más ¿Tú estás más emocionado mi hijo? Oye Un hijo Es lo máximo Para la familia ¿No? ¿Sabes que tiene que Va a ser Mujercita o varoncito? Mujercita Mujercita Muy bien Porque te has preparado Para esta noche ¿Verdad? Vamos a escuchar Bueno A ver silencio No lo interrumpa Por favor Primeramente Es un momento Es un momento muy especial Para mí Y tanto para la mamá Y para esas personas También que no pueden Estar aquí presentes Por otros motivos Y estoy súper emocionado De ver aquí A todas las personas Que en realidad Quise ver Y que están aquí presentes Y que no me fallaron Y Gracias por venir Y los aplausos Para esta hermosa parejita ¿Y Jí? ¿Y Jí? ¿Y Jí? Bueno A continuación Vamos a hacer La entrega de regalitos ¿Ok? Lo vamos a hacer En forma ordenada Y vamos A felicitar Por favor Háganlo En forma ordenada A los niños Agarrar Porque aquí hay corriente Pueden quedar Niños bróster Señores Señora Comenzamos ¿Han traído regalos? ¿No? ¿Cómo que no? Igual todos nos paramos Esto va a salir Por la cámara Por si acaso Yo no sé Yo que ustedes Yo traigo un regalo grandón ¿Cómo es? Vamos Vamos Eso Señor Un ratito Un ratito Un ratito Vamos ahí Vamos ahí Vamos Palmas 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 Eso Ahí tomas La vuelta La vuelta Eso Mamita Mamita Ha traído su Tostros Amigos Eso Felicitad Todos a entregar Entrega de regalos Eso Vamos 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 hija Todos a saludar A los futuros papitos Pues Qué lindo Ellos están Muy Emocionados ¿Verdad? Que el día de hoy Todos ustedes Estén En esta hermosa Reunión Ahí está Eso es Yo estoy viendo Que hayas en más pilas Para no sacarlo Lo veo así triste Y va a salir Eso es Feliz Baby Chagüe Eso es Vamos hijita Vamos Vamos Ahí está Y los aplausos Los aplausos Para mis amigos Los aplausos Eso Muchas felicidades Surras Por los futuros papitos Con fuerza Eso es Qué lindo Por Dios Hasta a mí me emociona Te lo juro Que me da ganas De tener un bebé mañana Por Dios Tantos regalos Oye Esto es para recuperar ¿No? Claro Wow Eso es Si le pongo alegre Está emocionada mamita La han invitado ¿No? Muchas felicidades Para el nuevo La nueva Miembra de la familia Chloe Eso Qué lindo Guau Qué hermoso Gracias Hijito Contraí tu regalito Mira el niño Ha juntado Su alcancía Para el día de hoy Te lo juro Que yo fuera el papá Y devolvería al niño Porque Muchas gracias Eso es Ahí está Mi amiguita Eso es Mucho más que yo Muchísimas gracias A mis amiguitos Por reunirnos El día de hoy Adelante caballero Adelante Y siempre imagino Tus primeros ojos Felicidades Wow Canta gente Que estima A los futuros papitos Qué hermoso Felicidades Qué lindo Aquí están Tus mejores amigos Tu familia Que te ama Que te estiman mucho Eso es Es muy importante Darle mucho amor A la familia Y a los amigos Especialmente ¿Verdad? Sí Ahí 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 ¿De quién les habla Su amigo El payaso Tuerquita Eso Felicidades Felicidades Y todos con la manito arriba A ver Todos con la manito arriba Por este lado A ver Eso Ya estamos todos Correcto Ya estamos todos Ok Y vamos a darle Bien fuerte Tres urnas Por mis amigos ¿Cómo se llama mi amigo? Tengo que preguntar A cada rato Para que Para que revivan Porque hay gente Que lo veo La señora por ejemplo La veo Yo pensaba Que me está llamando La señora de lente La veo Ven Ven Señora Por favor Ok Futuros papitos Iji 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 Ok ¿Qué les parece Si abrimos solamente Tres regalitos Nada más Ya Porque no vamos a hacer Hora para abrir todo ¿No? A ver Vamos a adivinar ¿Qué será esto? No sé Un baño Un baño Dice mi hijito Un baño No es que los niños Son inocentes ¿No? Él piensa que de verdad Es un baño Así te estás riendo Los niños son inocentes Yo tengo mi hijito De cuatro años De verdad Lo iba a traer Solo que su papá no quiso Lo dejé en su casa Oye Mi hijito es terrible ¿Sabes lo que ha hecho anoche? Ha bañado a mi gatito Oye Tú me vienes llorando Papá El gato está temblando ¿Cómo lo va a temblar Si lo ha bañado? De bien alegre Papá El gato ya lo tiembla ¿Qué ha hecho tu hijito? Lo he planchado ¿Cómo va a ser eso? Los niños son así Con su inocencia ¿Pero qué vamos a hacer? Pero los niños Es lo más hermoso ¿Verdad mamita? Tener un niño Es una bendición ¿Sí o no? Claro que sí Pues no Bueno Vamos a ver ¿Cuántos regalitos? ¿Ah? Tres Tres regalitos A ver Vamos a adivinar ¿Qué regalito? A ver Este de acá Qué hermoso ¿Verdad? Ahí estás Con mucho cariño Para Chloe De parte Del payasito ¿Te das cuenta amigo? Que yo también Te estimo mucho A ver mi amigo Usted por favor Que me mira de hace rato Hey chica Por si acaso Yo tengo a mi esposa Y no me estén echando ojo Tiene pelos en el pecho Se llama cocotín ¿Ya? Por favor A ver No, pero si vas a ver ¿Cómo vas a adivinar? Pues hija Quieres te palpar Pues sí A ver A ver, a ver Acá ¿Ya? Mi amiga ¿Qué cosa es mamita? ¿Cómo? Un juguete Dice mi amiga ¿Qué dice mi amiga Por este lado? A toque me atras No, una ropita Una ropita A ver Y yo le pregunto A todos mis amigos ¿Qué cosa puede ser? Fuerte ¿Qué cosa? Ropa Ah, sí Participen como mi amigo ¿Cómo hijito? Ropa ¿De qué color? Rosero Vamos, claro Porque es una mujercita ¿Puede ser o no puede ser? Sí Claro Vamos a ver si mi amigo Se ha hecho alrededor A una tabla ¿Ya quitó? Eh, amigo Pásame la tabla de picar ¿Ya? Lo abrimos A ver A ver Eso Vamos a ver La de la luz Ay, qué lindo ¿Te das cuenta Cómo yo los tengo dominando a todos? A ver Vamos a ver por este lado Señora, por favor Uy, la señora Mi abrió con su peinón Chacra Bacana ¿Qué cosa es, mi amor? Una ropa Por ese lado A ver, amiguita Tú también Todos participan Por si acaso Una ropa Vamos a abrirlo entonces rápidamente Vamos a ver ¿Qué cosa debe ser? A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Guau! La última, por favor La última Señora, más o menos ¿Para qué año me va a decir? Piensa que me han contratado Por ocho horas, creo Un peluche Mi amigo, por favor ¿Estás vivo o estás muerto, su hijo? ¿Puedo volver a la vida, por favor? Así lo veo ¿Qué cosa es, caballero? Una colcha Una colcha Vamos a verlo ahora Eso es, mi amigo Acierta y se gana ¡No, sí! ¡Guau! ¡Oye, mira qué bonito! ¡Los aplausos! ¡Mierdoso, por Dios! Ahora sí ¿Ok? Atención, amigos Señoras y señores Sí, está bien Pero está chupando el micro Señoras y señores Señoras y señores O si quieres en inglés Lady Sánchez ¿Eh? ¡Claro pues a mí! ¡Vamos! Amigos, señoras y señores Levanto un poquito la voz Más fuerte, más fuerte, amigos Vamos, con actitud ¡Vamos! Amigos, señoras y señores Amigos, señoras y señores ¡Me amo! ¡Preséntame, amigo! Amigos, señoras y señores Presentamos al gran payasito Desde la capital, Lima Para todos ustedes Vamos a recibir Con fuerte aplauso Él es Tuerjita Show ¡Aww! ¡Pres chủ está50 Amigos,ña Amigos,Indo ¡Aww! ¡Aww! Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a participar con mis amigos, ¿ok? ¿Quién quiere su premio? Está asustado mi amigo. Tranquilo, hijo, no va a pasar nada, ¿ya? Lo único que tú vas a hacer, te vas a tirar un triple salto mortal, caja el de cerebro y mujeres. Nada más, ¿ya? Y te revivimos con las esferas de un nuevo. Atención, amigo. Ven, caballero, venga por acá. Ahí está, ahí está mi amigo. Tú vas a llamar a tus tres mejores amigos, ¿ya, hijo? A los tres mejores amigos, ¿eh? O dos, no más, dos. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, caballero. ¿Anthony? ¿Aplausos para Anthony? ¿Aplausos? ¿Aplausos? ¿Quién será Anthony? ¿Quién es Anthony? ¿Cómo, cómo? ¿Quién Anthony ve? ¿Anthony Harry Potter o otro Anthony? ¿Ah? Santillán. ¿Mi amigo Santillín? También es una sancera, ¿ah? Santillán. Ah, Santillán, Santillán. Santillán, por favor. ¡Aplausos para mi amigo Santillán! ¿Dónde está yo? Voy a sacar. ¿Cómo se va? Ven, hijo, ve. ¿Qué haces? Oye, él también se parece a Néstor de Guerra, ¿no? Igualito al dado. Ponte por este lado. Señores, ahí está mi amigo Santillán. Santillán, no es Santillán. Tiene su músculo, solamente que está desordenado nada más. Figura, claro. Más parece un álbum, yo dije todo. A ver, usted va a llamar a otro amigo. A ver, usted, ¿ah? ¿A quién llamamos? A Peter. Pero con ganas, pues. ¿Quién es Peter? Ven, hijo, ven. A ver, llámalo con ganas. ¿Pipo? No, así son a veces. Ven, hijo, ven por aquí. Así, mira, te voy a... Ok, mi amigo, ¿ya? Aquí tenemos la presencia de tres amigazos. ¿Tu nombre, papá? Anthony. ¿Qué tiene eso, eh? Digo, ¿tu nombre? Anthony. Mira, mi amigo machazo. ¿Tú lo que no oyeron? Giancarlo. ¿A ves? Giancarlo. ¿Y tú? Anthony. ¿Tu nombre, amigo? Peter. ¿Qué? Peter. ¿Y mi amigo? Anthony. ¿El desfoderte? ¿El desfoderte? ¿El desfoderte? Claro que sí. Sácate la mano del bolsillo, viejito. No es hora de jugar a las bolitas. Por favor, ¿no? Atención, porque mi amigo, vas a venir tú como un galán, ¿así? Sacas cuerpo, giras a las cámaras, saludas, y vas a gritar. Nada más. Vamos a ver qué tal lo hace mi amigo. Saca pecho. Vamos, amigo. Amigo, estás escaldado. Camina bonito. Así lo veo triste. Saca pecho. Vamos, mi amigo. ¡Asú! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Mi amigo, por favor, mi amigo. Ahí está el segundo. ¡Asú! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Está ganando hasta ahorita. Anthony. ¡Aplausos para mi amigo, mi amigo! ¿El tercero? Ahí está. Señores, si tienen un hijo así, de bebito mátenlo, por favor. ¿Qué es eso? Ahí está el segundo. Atención, porque mis amigos, vamos a hacer un concurso muy bonito. Ustedes van a ser los participantes de Esto es Guerra. ¿Ya, papito? Mira cómo lo voy a hacer yo y luego lo haces tú. ¿Con quién comenzamos? Contigo. Ya. Te veo un pata más pilas. De ahí con mi amigo y el último con Anthony. Atención, señores. Cuando yo levante la mano, usted me grita nada más. Pues ya. Vamos a imaginar, a ver. Señora, usted va a ser Mari Carmen Marín. ¿Ya? ¿Por qué ella? Usted, mi amor, tiene la postura. Si algo sale mal, solamente dices corte nada más. ¿Cómo vas a decir? Corte. Ahí está. Viene un benejo, te corta la cabeza. ¿Ya, Marita? Vamos a ver cómo lo hace. Comenzamos a ver por mi amigo. ¿Tu nombre, compañero? Peter. Peter. Vamos a ver cómo lo hace nuestro amigo Peter, señor. A las tres. ¿Te pones pausa? Cuando lo está bien. Yo soy un santo. ¿Tú eres santo ya? Observa cómo lo hace. Bueno, ya sabe cómo está mi lindo público, ¿eh? Esto todavía no termina. Ustedes, me van a acompañar con sus palmas, ¿eh? Vamos con las palmitas, señor. Y le voy a entregar esa canción. Con cariño, ¿eh? ¡Venga ahí! ¡Venga! Rosa, rosa, pañar a Dios. A con la gran cariño. 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 Rosa, rosa, dale tu boca. A esta fundia loca. Que mi amor provoca. Que me causa canto. Que quiere respetar. Tanto solo a ti. ¡Venga! Rosa, 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 rosa. Venga ahí. ¡Santo! 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 Buenas noches, suavales. Aunque me gusta mi lindo público, eso todavía no termina. Ustedes vamos a acompañar con sus palmas, ¿eh? ¡Vamos con el palmito y regalen! Ustedes me entreguen sus palmas y le voy a entregar esa canción con cariño, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pasa a la final o a sentencia Pasa a la final Muy bien, aplauso para el participante Suéltala Lo hace bien, bien, bien chica Uno Yo soy Juan Gabriel Bésame 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 Dame un beso Dame solo lo tuyo, deja al lado Lo orgullo que no dejas Que te acerques un poquito a mí Hablando un beso que en mi boca Que tu boca me trompeca Y en mi vida vuelve loca Más mentira lo que te empiezas Es que por todo lo sé bien Me refiero a tu mamá Si no mira, me lo sé No sabes si te entiendo Por qué no es así Es porque Desde hace buen tiempo Es que adoro Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más ¡Un abrazo! Necesito un beso Básame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Pausa, por favor Yo soy Juan Gabriel Básame un beso Básame un beso Básame un beso Dame solo lo que tuyo, deja al lado Lo que contigo que conmigo Que te acerques un poquito a mí Dime eso que tu boca me trompeca ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Por favor, no me des ilusión, es amigo. ¡Chica! Yo soy... ¡Tia... ¡Diniz! ¡Guau! ¡Dınız! 어� と fully ¡Aplausos para mi amigo! ¿Quién lo hizo primero? ¿Tu cabrero, no? ¿Alberto participante? Muy bien, un paso adelante Estás ganando Segundo participante No hay aplausos por compasión Pues si lo he hecho bastante Aplausos para mi tercero participante Ok, mis tres amigos Se ganaron sus premios ¿Qué tenemos de premio, amigo? Mi amigo Anthony ¿Qué tenemos de premio? Mi amigo Pásame los premios, por favor Los chocolates, los chocolates Ok, para mi hermano Eso es, venga mi amigo, por favor Tu chocolate, eso es Uno más para mí, para el público Oye, este pata me puso la música Se ganó también su chocolate, ole, ole Toma, ole, ole Nada más Señores Eso ¿Y las programas? Y me ayudan a cantar todos, a ver Estelita A ver todos Qué linda que estás Por este lado Estelita Estelita Pudiera que usted conversar Estelita Si usted tiene no pido En la vida Si usted tiene no pido En la vida Siempre hay solución Gracias Rubén En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Uno no más Uno y tú pues Tú eres el personaje principal hoy día A ver ¿Cómo se llama? Ey, cuando salga Lo reciben con un aplauso ¿Ok? Vamos Un ratito Señores Cuando digo un aplauso Todos aplaudan Pues A ver Un aplauso Un ratito A ver ¿Cómo se llama mi amigo? Hugo ¿Cómo? Hugo Que venga mi amigo frugo Ah, Hugo Entonces vamos a recibir A mi amigo Hugo Con un fuerte aplauso Fuerte los aplausos Para Hugo Eso es Hugo Viene mi amigo ¡Uh! ¿Quién te ha dicho que bailes? Oh, es bacán el caballero, ¿no? No tiene ni cuerpo Pero no sé qué hacía Así me gusta cuando los patas Son alegres, por Dios ¿Tienes esposa? Sí, dos ¿Dos? Dos ¿Cómo se llama la primera? Arturo Muy bien Entonces Vamos a ver Quien de los dos amiguitos Lo hace mejor ¿Ok? A ver Ahora la mamita Pádece por favor Mi reina Porque usted Va a llamar también A una señorita ¿Cómo se llama? Aplausos para Esmeralda Aplausos Aplausos ¿Para quién? A ver Que viene Esmeralda Por favor Pero bailando también Aplausos Salen más Salen más A ver Esmeralda Aplausos pues Aplausos Eso Vamos a Esmeralda Ustedes dos Van a ser Las mamitas De mis dos amigos ¿Ok? Esmeralda ¿Tú vas a ser La mamita De mi amigo? Hugo Hugo Y usted Mi amigo Jan Jan Va a ser Su mamita Va a ser Su nombre Por favor Bexa Bexa Ok Ok Pero primeramente Te veo un poco frío hermano ¿Amas al viejito o no? Lo adoro Vas a ver Ah tu hija Un ratito Estoy un poco emocionado también Pues oye Vas a venir Así bailando Vas a ir a la calle Y vas a gritar con fuerza ¡Ah! ¡Qué alegría soy papá! Alegre por favor El papito con las palmas Palmas Vamos por favor Palmas Palmas Eso El papá El papá va a demostrar Que ama A su bebé No se escucha el aplauso Grítalo 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 ¡Viva soy papá! Sigue, sigue, sigue ¡Viva soy papá! Grita ¡Vecino soy papá! Vamos ¡Vecino soy papá! ¡Que venga la policía! ¡No me importa! Demuestra tu alegría ¡Vamos! Aplauso para el futuro papito ¿El aplauso? Eso es Ven por acá campeón Muy bien Oye, este papá me cae bien Te lo juro Cuando hicimos el contrato Estaba todo tímido Pero ahora me doy cuenta Que es un Es un súper papá Muy pilas ¿Ustedes son gemelas mi amor? Sí Ya Se callan juntas Por favor ¿Ya? Al mismo tiempo Hablan todavía A ver Señores A ver, a ver A ver Mi amor Mi cuchicuchi Mi yafe Ven mi amor Vamos a imaginar que yafe Va a ser un bebito De tres meses nomás ¿De cuántos meses está gastando un bebé? ¿De dos meses ya gasté? ¿De cuatro? Ya Tú vas a tener cuatro meses Las mamás pues Las mamás Ustedes que saben más ¿De cuántos meses ya gasté? Cuchito mi amor Cuchicuchi Ven Ven mi amor ¿Y cómo dice su bebito? A ver Un ratito Tienes un bebito No un mongol ¿Qué estás haciendo? Agú 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 Tienen que hacer berrinches Por favor A ver, vamos Juguito mi amor Cuchicuchi Ven Ven mi amor Agú 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 Así nunca va a venir Mi amor Ven por acá Llenchito Ven mi amor Toma tu teta Ya por favor Lo que tú quieras Sí La cosa es trátalo con cariño ¿Vamos? Mi amor, ven. Ven, llantito, toma tu teta. Qué lindo. ¿Y tú cómo dices? ¿Tú eres bebé? Anda, para que te haga cariño. Anda, para que te haga cariño. Te voy a agarrar en tu cabecita. Ves como si fuera un bebé. Ay, mamita, ¿qué es tu perro? Bonito. ¿Sabe un bebé o un perro? Mamita, él es ningún perro. Tiene su nombre, ¿ya? Bobby, ponte bonito. ¿Ya? Ponte sección. Ahora, echado, echado. Echado para arriba las patitas, para arriba. Pero al revés, pues, hijo. ¿Cómo vas a venir eso? Ahí, échate, échate. Agu, agu. Agu, agu. ¿Dónde es tu hijo? Agu, agu. Agu, agu. Oye, es bebé, no. Acá lo tiene en su estilo. Cámbialo, por favor, cámbialo. Póngale chuchu. Chuchu pañalito, póngale. Aquí están los dos bebés, qué lindos. Haz travesuras, fe. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya. A ver, tu hijito, dejo. Ay, qué lindos, bebé. Eso. 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 Este bebé, mira, solito se acomoda muy bien. Este bebé tiene experiencia. De repente, en la otra vida, ya era bebé, ¿no? Ay, está que lindo. Agu, agu. Ponle ahí su... Ponle, ponle. Agu, agu. Agu. Agu, agu. Agu, agu. Qué lindo. Ahí están los bebés. Agu, agu. Ay, está también, también. Mira, ¿qué tiene? Mira. Que te vea así, que te vea así. Agu, agu. Agu, agu. Y yo también, ¿cómo hace el bien? Eso es. Qué lindo. Agu, agu. Todo, todo. El que lo acaba más rápido tiene su premio. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, eh, emeralda, atáquen las orcas al bebito. No seas mala, pues sí. Dale, dale, su tetito. Eso es. Toma tu tetito, hijito. Vamos a ver quién lo acaba más rápido. ¿Todo te ha gustado? ¿Qué más ha gustado ya? Toma, toma, toma. Todo, 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 todo. Eso, qué lindo. Y los aplausos para los bebitos. ¡Los aplausos! Todo, todo, hijito, todo. Eso es. Este quiere ser papá, creo, ¿eh? Por Dios. Ahí está. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso. Que vengan los bebitos acá, por favor, gateando, gateando. Que vengan, agu, agu. Agu, agu. Se paran los bebitos. Se paran. Y los aplausos. Música Y si les gustó, bríndenle un bonito aplauso para los dos caballeros, fuertes los aplausos Y tres horas por este baby shower, ¿y aquí? ¿y aquí? ¿y aquí? ¿y aquí? ¿la fotito le tomó la fotito? A ver, ¿dónde están los que, mis amigos que van a votar por Keiko una bulla? A ver, ¿la gente es de Keiko? A ver, ¿la gente es de Keiko? Con la mano para arriba Los que van a votar por Castillo, ¡un grito! Claro, siempre tenemos otra lógica Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están los hinchas de la U? Con la mano arriba ¿Dónde están los hinchas de la U? Ay, ¿dónde están los hinchas de la U? ¿Y dónde están los hinchas de Alianza Lima? ¡Un grito! Alianza Lima, con la mano para arriba, Alianza Lima, ¿y cómo cantamos todos? A ver Se va, se va, ¡no se escucha! Se va, Alianza, a tercera división Soy de la U, P, Caucha, ¿qué pasa? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres solteras, ¡un grito! Mujeres vírgenes, ¡una bulla! Las señores, he dicho, vírgenes no sordas, ¡por favor! Ya, ¿no hay? No importa que se llamen Virginia, a ver Arriba la manito, arriba la manito Todas las mujeres con la mano para arriba Todas las mujeres con la mano ¿Dónde están los hombres? Quiero ver, a ver, te levanten la mano Todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres Que son cachudos La señora se ríe, sabe lo que ha hecho Ya no sé qué hacer para que pase mi hora Todas las personas que estiman a los futuros gatitos Se ponen de pie ahora, porque ahora Vamos a hacer rapidito el show de La Hora Loca Por favor, todos al centro Nada más fuerte, el grupito más alegre ¡Un grito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba! ¡Pa! ¡Pa! ¡Arriba! 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 ¡A ver todos! Suavecito para abajo Para abajo Para abajo A ver, este grupo está ganando Sección, aburrimiento ¿Qué va a hacer por este lado? Oye, Charly, para eso viene, compadre A ver, por el fondo Arriba la manito Zapateamos 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 Y todos zapateamos Arriba A ver, quiero ver, mijito Oye, mira este chico ¿Dónde está? Ese trencito Quiero ver el trencito A ver todos Trencito Trencito A ver el trencito A ver el trencito A ver el trencito Eso Amaconda A ver, va Y las chicas de la celda ¿Cómo son? Tranquila ¿Sí o no? Claro que sí Eso Las personas que quieren a los futuros papitos Con las palmitas arriba Todos ¡Parte más! Agarra tu parejita Agarra tu parejita Y empezamos a coñar Eso Y que vive el santo del marido de mi mujer Tomateo Eso Y quiero verlos bailar a todos saltando 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 Eh, eh, eh Eso A mi amiga que esté empanazada No salte mucho ¿Mamá? ¿Ah? ¿Mamá? ¿Aló? ¿Papito? ¿Mamita? ¿Me escuchan todos? Sí Ay, qué alegría me da Papita y mamita Quiero decirles que estoy tan feliz Así como ustedes Porque muy pronto nos conoceremos Porque muy pronto nos conoceremos Ya quiero que me tengan entre sus brazos Y sentir la calidez de sus abrazos Mamita Ya falta poco para cerrarse tu barriguita Voy a dejar de darse pataditas Y a ti papito Dejaré de molestarte con los antojitos Ya falta poco para disfrutarte los dulces besos Y las suaves caricias que me darán todos Y ahora sí me despido ¡Ah! Porque tengo muchos sueños Muchas gracias a todos por venir A mi piecita de bienvenida Los quiero mucho ¡Chao! Y los aplausos, los aplausos Qué lindo, ¿verdad? Asistencia Cuídense, por favor Gracias Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la esperanza